Se viene más para que tengan información acerca de lo que es el Pliega Kit, que te soluciona los problemas para dividir ambientes y muchísimas cosas más. Es por esto que vamos a escucharlo a Alejandro García de García Recta Design, que te propone muchísimas soluciones y también 12 cuotas sin interés o 18 y 24 cuotas, con un poquito de interés, pero con cuotas fijas. Así que escuchamos a Alejandro, que nos cuenta acerca de todo lo que podamos solucionar con el Pliega Kit. ¿Ale, qué es lo que tenés ahí al lado? Bueno, Beto, ¿qué tengo acá al lado? Esta preciosura que está haciendo furor en Córdoba. Se llama Pliega Kit, es un cerramiento para galerías, para dividir ambientes, para cerrar balcones, terrazas. Realmente es una preciosura, Beto. Increíble cómo está caminando este producto. Te cuento, estamos hoy ofreciendo a toda la gente que se anima, que quiera tener su galería cerrada para este invierno, estamos vendiendo al precio de lista hasta en 18 cuotas. Beto, escucha bien lo que te digo. El precio de lista, 18 cuotas, increíble, no se lo pueden perder. Con esto realmente se solucionó un problema enorme que tienen muchas familias, que es tener su galería cerrada. Hoy necesitas, es un ambiente más de la casa. Yo lo estoy ofreciendo con mucho éxito. Estamos muy contentos porque realmente está haciendo furor el tema del cerramiento de galerías acá en García Recta Design. ¡Suscríbete al canal!